Hola, mi nombre es Susy Benzulul, soy originaria del municipio de San Juan Chamula, Chiapas y en esta ocasión vengo a invitarles a que lean mi poemario titulado Ten Vilá Lanzetí, que en español es Mujeres Olvidadas, un poemario bilingüe que parte de los feminismos comunitarios y decoloniales para denunciar las violencias físicas, sexuales y feminicidas que están ocurriendo en contextos xoxiles, pero no sólo eso, un poemario que habla de las violencias que nos vivimos en general las mujeres en México y en el mundo y pues les invito, creo que es una importante obra que podemos leer en el marco del 8 de marzo como un acto revolucionario de leer a mujeres.